el siguiente segmento tiene contenido o opinión los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo en a primera hora la tertulia del día un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad 6 con 19 en la mañana gracias por la interacción de los oyentes ya tenemos reportes de sintonía a través de la transmisión del facebook live tenemos reportes desde milagro en la provincia del guayas gracias ángel pérez narváez que tiene la gentileza de escribirnos igualmente por acá teníamos un reporte desde la provincia de loro vi por acá vamos a buscar el reporte desde la provincia de loro desde ambato jairo martínez buenos días estimado jairo gracias por la gentileza paticos y fuentes nos saluda desde la ciudad de río de ibarra la ciudad blanca capital de la provincia de imbabura igualmente recibimos saludos aquí en la provincia de pichincha desde el sector de pomazqui de william wilka gracias por la gentileza pedro caicedo nos escribe desde esmeralda saludos cordiales que más tenemos por acá acá está paola maribel japón lapo nos saluda desde la provincia del oro ese era el mensaje que justamente estaba buscando la querida ya ni gutiérrez nos escribe desde santo domingo de los áchilas y así tenemos una serie de referencias de los reportes de sintonía varios de los oyentes se preguntan preocupados por la ausencia del contertulio sobre esto haré un comentario el día jueves en la antesala del feriado adelantarles que por decisión personal alexis se ha decidido separarse del programa con mayor amplitud lo profundizaré en el curso de la jornada del jueves con un poco más de detenimiento explicando la audiencia las cosas que han ocurrido si quiero adelantar a la audiencia que es una decisión absolutamente personal del colega alexis moncayo con quien hemos compartido habíamos compartido este espacio durante nueve años quiero esto sí y lo lo hago a manera de de anticipo quiero categóricamente descartar que su salida se haya debido algún tipo de presión externa sobre la radio o sobre este espacio de noticias o son o sobre y contra quienes hablen este momento no hemos recibido ningún tipo de presión que implique la desvinculación de alexis moncayo este espacio de noticias esto insisto lo profundizaré en la jornada del jueves debo sí anticiparles que es un momento muy complicado en lo personal y en lo profesional para quien les hable también para este espacio pero bueno tenga un poco de paciencia el jueves abundaré con mayores detalles sobre este tema si quiero adelantar esta noticia que en lo personal resulta muy lamentable y muy dura muy dura sobre todo por las preguntas y sobre todo por la interacción que se ha generado tanto en nuestra transmisión digital cuanto en las redes sociales en las últimas horas si anticiparles esto es así es una decisión personal que ha tomado que ha tomado alexis que nos duele que realmente nos a mí me ha sorprendido tiene sus razones tiene sus motivos insisto de esto hablaré el día jueves así que gracias quería simplemente anticiparles esto por las preguntas que se están generando acá en la transmisión y obviamente cuando hablemos sobre esto el día jueves cuando quienes habla comparta este tema el día jueves con ustedes ratificarles el compromiso de este espacio mientras permanezca al aire de mantener el mismo ejercicio periodístico que nos ha caracterizado desde su nacimiento un 30 de agosto del año 2010 el respeto irrestricto a la libertad de expresión con responsabilidad la diversidad de voces la pluralidad en las entrevistas la multiplicidad de actores presentes en este espacio y nuestra opinión no va a cambiar en lo personal y les pido disculpas por hablar en primera persona seguiré haciendo el mismo ejercicio periodístico que he hecho a lo largo de mi vida yo no voy a cambiar mi forma de pensar no voy a cambiar mi forma de ser voy a seguir siendo el mismo de siempre el mismo que está con ustedes hoy que estuvo ayer que estuvo la semana anterior voy a ser exactamente el mismo periodista y el mismo ser humano y el mismo ciudadano y voy a seguir pensando mañana lo que pienso hoy y lo que pensaba ayer sobre las cosas que están pasando yo no voy a cambiar mi forma de pensar y no voy a dejar de hacer periodismo crítico porque yo sí creo en el periodismo crítico como esencia esencia de este oficio de esto insisto les pido paciencia sé que voy a contar con su sintonía el día jueves conversaremos compartiremos con ustedes un poco más porque inclusive he estado con problemas un poquito de la garganta espero que hasta el jueves esté un poco mejor en fin 6 con 24 en la mañana permítame saludar el día de hoy al colega comunicador especialista en estos temas amigo de esta casa además edison pérez le invitado el día de hoy para que comparta con con nosotros con nuestra audiencia este espacio de noticias en la parte de la tertulia sé que la tertulia para ustedes es probablemente el espacio más importante de este noticiero tal vez el espacio que más les gusta porque aquí se genera opinión con la cual ustedes pueden compartir o no pero termina siendo una opinión una opinión libre y una opinión argumentada y meditada querido edison bienvenido cómo estás buenos días buenos días mi estimado fabricio gracias por por permitirme estar en en este espacio me parece lamentable la decisión de alexis esperemos que simplemente sea un respiro que se está tomando y que vuelva a los micrófonos de de majestad a seguir realizando el programa denominado los contertulios en majestad hoy voy a estar un unos minutos de acá compartiendo contigo este este espacio le mando un fuerte abrazo alexis a la audiencia de majestad y de y de este espacio que continúe en sintonía y yo me suma lo que tú planteas no en el sentido de que vas a continuar haciendo ese periodismo crítico ese periodismo fundamentado ese ese periodismo que uno logra de alguna forma y analizarlo y sobre todo intentar concatenar los diferentes hechos de actores e ideas de acuerdo a la coyuntura uno cambia si cambia en el sentido de que tal vez las personas se van o se mueven pero el ejercicio periodístico hay que mantenerlo en esa sintonía aplaudo ese ese esa decisión tuya de continuar en esa línea periodística pues y sin duda alguna que tus radio escuchas seguirán en sintonía de este espacio denominado a primera hora los con tertulios gracias gracias querido amigo a edison también algún rato lo invité por acá en algún momento estuve solo porque alexis se fue de vacaciones y compartí contigo en el curso de de una semana unos un programa para para justamente dar cuenta de la tertulia y digo es esta parte del noticiero de los 150 minutos son estos minutos hasta las 7 de la mañana que probablemente generan mayor mayor interés por parte de la audiencia porque aquí procuramos generar opinión pública sobre los los grandes temas ayer por ejemplo compartió esta mesa de trabajo wilson benavides con quien hicimos una valoración sobre los temas asociados por ejemplo a la libertad de expresión y tú eres un estudioso de ese tema yo sí creo que la libertad de expresión vive momentos muy complejos creo que se agotó el discurso de la década anterior o de responsabilidad responsabilizar de todo a la década anterior respecto de este tema siento que las cosas en lugar de mejorar se complicaron más siento un ambiente de mucha intolerancia respecto de la opinión ajena siento que el periodismo y esto lo he venido diciendo sobre todo tras las protestas de octubre edison amigos y amigas siento que el periodismo está viviendo su hora más crítica su hora más triste su hora más oscura pero al mismo tiempo siento estimado edison amigos y amigas que estamos muy lejos de la autocrítica y de la reflexión seria responsable pensada rigurosa argumentada sobre este momento tan complejo que estamos viviendo los periodistas como le ves tú sin duda alguna mi estimado alexis estimado fabricio mira ya estoy yo también proyectando la conversa con mi estimado alexis mira lo que tú dices sin duda alguna nos preocupa qué es lo que sucede ahora en el periodismo en el ejercicio periodístico en nuestro país anteriormente se planteó que durante 10 años del gobierno de rafael correa se satanizó al ejercicio periodístico y se le puso el dedo en la llaga y se le observó sobre un sinnúmero de posiciones o un sinnúmero de actitudes que muchos medios y periodistas asumieron y se planteó que en este gobierno existiría una total libertad de expresión la cib aplaudió la reunión que tuvo el presidente lenín moreno con los diferentes propietarios de los medios en los primeros en las primeras semanas de su administración no total malas a la tercera la cuarta semana claro cuando visitaron en carón de led y la foto icónica que ahí están los gurús del periodismo y está bien el presidente sabrá con quién se reúne o no y ellos sabrán a quienes visitan y no y mira y en ese entonces yo trabajaba en cordicom y los mismos propietarios de los medios de ese entonces se acercaban igual a esta institución y entraban como pedro en su casa y mantenían reuniones con el el presidente de cordicom de ese entonces el señor danilo silva que hoy está en la supervivencia de control de mercado claro y claro y no éramos partícipes todos los consejeros eran algunos que se trataba ahí bueno ellos sabrán responder en su momento a lo que voy es que ahora aquellos que denostaban lo que se hacía esa mala práctica que la denominaban por parte del presidente de ralco rean es entonces hoy hacen lo mismo o peores cosas imagínate lo que lo que es o aplaudir lo que algunos periodistas hacen cuando están irrumpiendo los principios básicos del periodismo no puede salir a insultar o no puede salir a decir cualquier cosa y después no responsabilizarte o simplemente hacer espíritu de cuerpo porque consideras que tú tienes la verdad y señores en el periodismo quién tiene la verdad no hay una única verdad ahí vamos a coincidir porque es algo que viene diciendo a lo largo del tiempo quién tiene la verdad cuál es la verdad tu verdad la mía la de los que nos ven las la de la de lo que la de quienes nos escuchan cuál es la verdad o la verdad es la suma de muchas verdades y no llegas a una verdad absoluta porque lo personal y lo he dicho varias veces en estos micrófonos yo no creo en los absolutos si creo en la diversidad porque eso es parte del pensamiento la diversidad del pensamiento que se alimenta con la libertad de expresión además de enriquece la diversidad del pensamiento enriquece la posibilidad de tener una mejor lectura de lo que sucede en la realidad mira hace unas semanas el cura el el rector de la universidad católica salió con algún discurso donde llamó la atención a los periodistas y también algunos medios de comunicación y casi se incendia el país casi se incendia incendia quito hicieron un espíritu de cuerpo más la semana anterior salió un grupo de periodistas a referirse de forma peyorativa ante un dirigente indígena y ante los miembros del movimiento indígena y la gente por poco y aplaudirles en bandera ese tipo de irracionalidades uno dice vamos en qué punto estamos no y ahí como tú bien dices hace falta autocrítica totalmente mientras uno tenga esa posibilidad abierta seguro va a hacer y va a mejorar su ejercicio si no vamos a continuar vendados los ojos y vamos a mantener esa verdad absoluta y nadie va a permitir que al menos tenga la posibilidad de rebatirla ahora lo consideras conmigo también que lamentablemente y esto también lo he señalado públicamente en varias ocasiones creo que hubo excesos excesos en la aplicación de la parte sancionatoria de la ley de comunicación que creo que al final del camino terminó haciéndole nociva a la ley yo no personal y esto generó en muchas ocasiones discrepancias con el gremio con colegas yo siempre he creído que nosotros tenemos que tener una ley yo soy de los que cree que la libertad de expresión no tiene la libertad de expresión tiene límites o sea no hay libertades ilimitadas la libertad de expresión no es una libertad ilimitada que límite de la libertad de expresión tiene que ver con la responsabilidad ulterior que yo debo hacerme responsable de lo que digo y debo asumir las consecuencias de lo que digo en el uso de esa libertad de expresión lo que yo siento es que lo positivo de la ley terminó licuándose o invisibilizándose porque la ley empezó a ser mal aplicada o con demasiada rigurosidad aplicada en el ámbito punitivo no sé cómo le viste toda esa parte totalmente coincido creo que en algunas ocasiones hablamos sobre esto no fuera de micrófonos totalmente Fabricio mira qué es lo que sucedió con la ley orgánica de comunicación era una ley que en principio nació con un objetivo claro y que de alguna forma intentaba justamente pulir el ejercicio periodístico muchas voces de periodistas y de propietarios de los medios se opusieron rotundamente embanderando la autorregulación la autorregulación que nunca hubo y que nunca habrá como tú yo igual coincido en esa apreciación la libertad de expresión tiene sus límites y uno tiene que ser responsable mucho más cuando uno tiene un espacio donde puede llegar de forma masiva a la ciudadanía tiene que ser mucho más responsable con el uso de la palabra sin embargo eso no sucedía antes de la ley orgánica de comunicación se decía o se denunciaba o se juzgaba sin límite alguno hoy nuevamente los medios de comunicación y los periodistas vuelven a ser jueces de lo que sucede en nuestra en nuestro país se se juzga se sentencia se culpabiliza sin antes tener que sin que antes la la persona acusada tenga el legítimo derecho a la defensa el secretario de la presidencia la semana anterior juan sebastián roldán decía tú le hacías la pregunta que pasó con el gerente petro ecuador si les van a pedir la renuncia no 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 hay que hay que investigarle primero porque le vamos a meter preso porque le vamos primero que pero bueno entonces apliquemos para todos la misma la misma lógica pues no no para unos y para otros no unos están presos por presunta por un presunto accionar por una presunta culpabilidad y están presos y sigue la investigación y otros no hay que primero buscar si son o no culpables y después les metemos preso claro y volvemos a la otra parte no que también hemos comentado el tema de la justicia selectiva y es verdad de lo poco que se logró hablar con el secretario de la presidencia en esa esa entrevista de ingrata recordación por por todos los elementos que ya los hemos comentado en varias ocasiones se le hizo esta pregunta y digamos el gerente de petrocuador sigue ahí sobre el caso del señor raúl de la torre se dice poco nada hubo una publicación del portal primicias que hablaba de es una publicación con base en una investigación periodística sobre la contratación de una empresa de seguridad a dedo y que aparentemente no cumplía con los requisitos y de esto poco se dice y poco se hace y y lo más lamentable y mi estimado fabricio es que donde está el periodismo investigativo donde está el periodismo crítico donde están esas preguntas incómodas para vistazo lo más importante ahora capaz es en las diferentes portadas que tú puedes ver que el señor alfonso espinoza de los monteros con mucho respeto al al caballero ha sido abuelo cuando tal vez las mismas páginas de ese de esa revista podría ser la investigación profunda de lo que sucede con el señor de la torre si realmente la relación de parentesco con el contralor pablo celli tiene algo que ver o eso está obstruyendo una investigación más profunda que es lo que sucede con las diferentes denuncias que se han hecho alrededor del presidente de la república en torno al denominado caso in a paper en donde está esa investigación porque no hacemos esas preguntas incómodas y no sólo en torno a estos actores más visibles no y no la van a hacer no no la van a hacer oye déjame hacer una breve pausa estamos aquí en la tertulia conversando con edison pérez colega comunicador amigo de esta casa compartiendo un poquito el comentario respecto de los de los temas de actualidad voy a hacer una breve pausa no se desconecten de la señal de la primera hora es brevísima y volvemos enseguida ahora escucha majestad fm ahora escucha majestad fm en el canal 3 de tv net majestad fm majestad fm con todos sus programas locutores y djs están las 24 horas contigo en el canal 3 de tv net majestad fm la soberana del aire ahora en el canal 3 de tv net 2 de tv net 2 de tv net Seguimos 6 con 39, estamos compartiendo aquí la tertulia con Edison Pérez. Me olvidaba en la presentación, Edison también es parte de este gran equipo humano que lidera el colega Santiago Aguilar y que lograron germinar ese proyecto de comunicación alternativa muy interesante llamado Radio La Calle. Nosotros lo destacamos en este espacio, Radio La Calle como Uambra Radio, como Udla Channel, el canal de la Universidad de las Américas. Tuvieron un papel destacadísimo durante las protestas de octubre, muy, muy, muy destacado. Nosotros tuvimos acá los chicos Udla Channel con Rebeca Villota, la directora de este medio de comunicación alternativa que forma periodistas y forma, desde mi punto de vista, de una manera muy interesante, haciendo trabajo de campo. Los chicos de Uambra Radio que también hacen una cosa muy interesante. Y Radio La Calle pues que nos transmitió en la primera línea ese momento en el cual las manifestaciones en los exteriores de la Asamblea Nacional derivaron en el ingreso de algunas personas a la sede legislativa. Sin duda, Fabricio, esos 12 días, nosotros decimos que son 12 días porque hay que contabilizar el primer día del inicio de las manifestaciones que muchos lo dejan de lado, pero sin embargo nosotros lo tomamos en consideración. En efecto, mi estimado Fabricio, somos parte del equipo de Radio La Calle. Un fuerte abrazo a Santiago, a Diego, a María Isabel, a Fabricio, a Octavio, a Priscila, a todo el equipo. Somos un equipo de compañeros que hemos intentado poner en marcha este proyecto que ya tiene muchos años y que hoy va viendo ya los resultados de ese trabajo constante. Radio La Calle pudo estar en el lugar de las manifestaciones donde las papas queman o donde las llantas se encendían, mi estimado. ¿Pero haciendo qué? Informando absolutamente nada más. Informando, poniendo el pecho a las balas como normalmente se dice, pero haciendo ese trabajo que a nosotros nos gusta que es el periodismo y llevarle a la ciudadanía la información. No incendiamos la ciudad, no emitimos ningún criterio llamando a que la gente se tome la Contraloría, se tome la Asamblea Nacional o agreda a los policías. No, no, al contrario, siempre rechazamos cualquier acto de violencia por parte de la fuerza pública como por parte de los manifestantes. Como tú sabes y como todos saben, los que ejercen el periodismo corremos ciertos riesgos en este tipo de circunstancias y nosotros decidimos asumir ese riesgo porque estábamos conscientes de que a la ciudadanía había que informarles, sobre todo por lo que estaba aconteciendo en este contexto. Había un estado de excepción en el que los medios no podían o tenían que obligadamente sumarse a lo que en ese entonces la voz oficial transmitía y demás. Pero los medios alternativos ahí tuvimos la posibilidad de contarle a la ciudadanía de primera mano y en primera línea lo que sucedía alrededor de la Asamblea Nacional, de la Plaza Grande y de los diferentes puntos que pudimos transmitir. Recibo una interacción. Déjame leerte un mensaje que nos escribe un colega periodista, Roger Rodríguez, que siempre tiene la gentileza de escucharnos. Él es colega con una gran trayectoria y además es periodista de Diario Expreso. Dice, dentro del debate que tienes, considero que más que la ley, sin duda es bueno que existe una ley, es que en el gobierno anterior se puso membrete entre prensa buena y mala y ahora hay una división entre los periodistas que unos van contra otros. ¿Es cierto eso? Tanto ha calado eso del calificativo de prensa corrupta que mira lo que pasó en las manifestaciones de octubre en donde uno no podía hacer una cobertura porque el cualquiera gritaba prensa corrupta y los demás lo seguían e impedían muchas veces la cobertura por parte de los periodistas. Digamos, eso ya en la práctica terminó siendo nocivo. O sea, esta división entre prensa buena y mala. ¿Hay prensa buena y prensa mala? ¿Todos somos buenos? ¿Todos somos malos? Mira, la libertad de expresión primero no debería ser selectiva. Y el ejercicio periodístico debería estar apegado a los principios básicos del periodismo. Nosotros, nuestra responsabilidad es informar. Y si nos alejamos de ese principio básico que es informar, pues ahí sí ya la ciudadanía y cada uno de los lectores, radioescuchas y televidentes sabrán juzgar el ejercicio que cada uno profesionalmente lo hace. Es lamentable lo que sucedió en las manifestaciones con varios colegas. La policía agredió a muchos. Nosotros fuimos parte de esas agresiones, lamentablemente, el equipo de radio La Calle. Como fue también agredido muchos de los otros colegas que trabajan en los diferentes medios masivos. Y lo paradójico es que durante las manifestaciones, como bien dice el colega que te escribe por redes sociales, fueron muchos a quienes se les denominó en su momento prensa corrupta y fueron atacados o no fueron permitidos hacer su trabajo. Y en cambio, otros eran aplaudidos y hasta cobijados para que puedan, de alguna forma, tener en primera línea la cobertura informativa. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Por qué se da aquello? Porque justamente mientras el país, mientras los ciudadanos en las calles estaban diciéndole no a unas medidas económicas por parte de este gobierno, algunos medios de comunicación, o la mayoría, pasaban programas enlatados, dibujos animados, Bob Esponja y demás. Entonces, había indignación de la gente porque a través de redes sociales o los medios alternativos lograban enterarse de lo que sucedía, mientras en los medios pasaban dibujos animados. Entonces, existía una indignación. Y en esa indignación, pues, se veía reflejado cuando la gente estuvo en las calles. Mira, y lo paradójico, decía, es que al siguiente día, una vez que se, en la mesa de diálogo llega a un acuerdo el gobierno y el movimiento indígena, los dirigentes, al siguiente día se da algo súper anecdótico. La gente fue alrededor de la Asamblea Nacional y de la Contraloría a limpiar todo lo que se había puesto para impedir el paso de los vehículos antimotines y demás. Inmediatamente, el siguiente día, la ciudadanía fue a limpiar. Y cuando estaba haciendo esta minga colectiva, bueno, esta minga más bien, llegó un medio de comunicación que también fue abuchado y que fue impedido de realizar su ejercicio. Eso también es reprochable porque, queramos o no, nosotros debemos hacer nuestro trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Informar a la ciudadanía. Y si no nos permiten hacer ese trabajo, pues, ¿cómo logramos que la ciudadanía se entere de lo que sucede? Entonces, ahí, digamos, hubo esta paradoja, pero tiene mucho que ver lo que en su momento los medios de comunicación y los periodistas hacían. Y hay muchos de otros ejemplos, ¿no? Se acercaban a la ciudadanía a recoger el criterio y cuando estos ciudadanos emitían algún comentario en contra del gobierno o en contra de las medidas económicas, inmediatamente les retiraban el micrófono. Eso es algo reprochable y por eso la ciudadanía también se encontraba indignada y, digamos, de alguna forma, todo el rechazo que ha existido alrededor de esos acontecimientos. ¿Tú crees que la gente tiene razón? A ver, yo creo que sí, ¿no? Pero la gente tiene razón al reclamar con esa actitud tan beligerante a los periodistas y a los medios. No sé si deba ser tan beligerante, pero sí le... Porque es una actitud de beligerancia, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero sí debe hacerle sentir al periodista y a los medios de comunicación que no está de acuerdo con su accionar o con su forma de ejercicio periodístico, porque no está pegado dentro de los principios básicos. La ciudadanía necesita enterarse, no necesita que el periodista o el medio de comunicación califique o asuma... O por último, si quiere asumir una posición política, una posición ideológica, pues que lo haga, que lo haga de una forma abierta y transparente. Y diga, sí, nosotros medio tal vamos a asumir una posición que será de izquierda, que será a favor de este partido, que será a favor de este actor, etcétera, etcétera. Entonces, el ciudadano, el lector, el radio escucha, el televidente va a saber que ese medio de comunicación está en una tendencia y eso sucede en varios medios de comunicación. Por ejemplo, Le Monde tiene una posición abierta ante sus lectores y tú sabes que cuando lees ese medio de comunicación o las noticias que están alrededor de ese medio de comunicación tienen una dirección o tienen un corte ideológico específico. Entonces, es más fácil ahí identificar por dónde va el análisis o por dónde va el decurso de cada uno de los acontecimientos informáticos. Mira lo que me escribe el colega Néstor Aguilera. ¿Cómo le va, primo Aguilera? Saludos. Dice, personalmente fui también víctima de esa generalización, pese a que durante el paro estuve de vacaciones de mi trabajo y aproveché para apoyar a medios del exterior. Igual me encasillaron como mentiroso y me transmitieron hostilidad mientras realizaba informes. Es un mal precedente. Así que tal. Claro. Mira, nosotros, uno de los días, el viernes, previo al 11, viernes 11 de octubre, nos quedamos hasta la una de la mañana alrededor de la Asamblea Nacional. Y ya cuando nos retirábamos con Octavio Pedichino, el fotógrafo de Radio La Calle, caminábamos y el rato que intentamos salir de los alrededores de la Asamblea Nacional, se acercó un grupo de manifestantes, cerca de 15, 20 personas, y nos rodearon. E inmediatamente nos pidieron documentos, nos abrieron las mochilas, nos dijeron que somos policías, bueno, nos identificamos como prensa, teníamos el gafete de Radio La Calle, nos dijeron, claro, que éramos parte de la prensa corrupta, que no transmitíamos lo que realmente estaba pasando, que estaban asesinando a los manifestantes y que nosotros ocultábamos. Entonces, ese rato nosotros nos conectamos a la radio vía Facebook Live y les demostramos que nosotros estábamos únicamente cubriendo lo que sucedía en los alrededores de la Asamblea Nacional y que no asumíamos una posición, ni de parte del gobierno ni de parte de los manifestantes, que lo único que queríamos es que la ciudadanía sepa lo que está sucediendo alrededor de la Asamblea Nacional. Oye, y te quiero plantear este tema por tu conocimiento, tu experticia. Tú fuiste parte del Cordicom, bien lo anotabas, fuiste consejero del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. Hay un tema que se está discutiendo hoy. El otro día alguien, por ejemplo, nos criticaba a Alexis y a mí porque antes de una entrevista apareció una publicidad del gobierno. Mucho se está discutiendo el tema de la pauta. Creo que no hay un entendimiento cabal sobre lo que significa la publicidad como herramienta de financiamiento de los medios de comunicación. Creo que no hay un entendimiento claro. Creo que hay que desmitificar algunas cosas. Creo que hay que decirle y explicarle a la audiencia, y permíteme hacerlo aprovechando tu presencia, querido Edison, a los televidentes y a los oyentes. Los medios de comunicación viven de la pauta, viven de la publicidad. O sea, los medios no viven del aire, señores. El tener un medio de comunicación implica hacer un apostolado o hacer un voluntariado. El medio de comunicación per se termina siendo un negocio, es una empresa de comunicación. Sí, debatamos la calidad de esa empresa de comunicación, que creo que ese es otro tema. Pero empresarialmente, ¿cómo sostienes un negocio? En el caso de la comunicación y en el caso de un medio lo sostienes con la publicidad. Esto mucho se ha discutido. Yo quiero decirle a la audiencia que la publicidad, siendo importante, y este es el tema que se debe debatir. Este es el tema que se debe analizar, que se debe pensar a profundidad. La publicidad no debería ser o no debe ser el elemento que te condicione el desarrollo de tu agenda periodística, que esa es otra cosa. El que tengas auspiciantes como medio, como programa, es absolutamente legítimo. Y hago esta reflexión porque, evidentemente, hay cosas que se dicen, hay cosas que se leen, que con base en la pauta se entrevista a fulano o se ataca a mengano o se invisibiliza a perencejo. Las cosas no deberían ser así en un mundo ideal. Pero no nos asustemos por el tema de la publicidad. Porque la publicidad existe y sirve para financiar tu trabajo. Sí, mi estimado Fabricio, pero lamentablemente, lamentablemente, ciertos medios de comunicación y varios colegas periodistas sí tienen rabo de paja, lamentablemente. Y nosotros hoy podemos ver. Y eso se ha vuelto evidente. Pero sí, un medio de comunicación vive de la publicidad. Bueno, Radio La Calle, que es un medio independiente, plural, digital, que ahora vive de los aportes de los radios. Claro, porque esa es otra alternativa, el crowdfunding, los aportes de los ciudadanos que te ayudan a ser un medio ciudadano. Eso hacen, por ejemplo, medios públicos en otros países como Estados Unidos, donde los financia la propia ciudadanía. Exactamente. O sea, sí hay, digamos, formas en las que también puedes subsistir, pero viene a ser, digamos, un proyecto mucho más de compromiso. Y claro, estos otros espacios donde necesitas de la publicidad para sobrevivir, no tiene que ser, digamos, mal visto ni mucho menos denostado. Pero siempre y cuando el ejercicio periodístico se mantenga. Porque, digamos... Por supuesto. Sí, sí. Qué sé yo. Bueno, una empresa que está publicitando en una radio y esa empresa comete alguna equivocación y uno tiene que realizar una investigación sobre aquello, pues lo tiene que hacer. Y si lamentablemente tiene que prescindir de esa publicidad porque no le hace bien a la radio ni al programa, después de haber identificado que en efecto cometió alguna falta o algún error que no esté apegado a lo que determinan las normas, pues uno tiene que deshacerse de aquello, pero uno tiene que hacer el ejercicio y también tiene que permitirse vivir de la pauta, si no, como mi estimado Fabricio. Claro, el tema es que eso que planteo y por ejemplo nos escribe también César Armando Bermeo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. La pauta no tiene que condicionar tu agenda. La pauta no tiene que obligarte a entrevistar solamente a una orientación y denostar a otra. O sea, tú puedes hacer periodismo libre. Teniendo financiamiento publicitario, o sea, no le veo, o sea, para mí no hay ningún tipo de relación proporcionalmente o inversamente proporcional, directamente o inversamente proporcional, a ser un buen periodismo y a tener una pauta publicitaria. Claro, mi estimado Fabricio, por ejemplo. Tú puedes seguir siendo crítico, ¿no? Café, buen día, que a ustedes les auspician ahora. Ya te pegaste el café, ¿no? Está rico, por cierto, el cafecito. Gracias, gracias. Igual, gracias a Wendy, el cafecito. Mira, ellos saben cuál es la línea de este programa, que es un programa plural donde hay diferentes voces, donde se debate la coyuntura política y donde hay una posición crítica. Y el anunciante, la empresa, sabe. Y antes de venir a golpear la puerta de este espacio o permitir que las personas que realizan ese trabajo en este medio de comunicación se acerquen a vender ese espacio, pues ellos saben a lo que se comprometen, ¿me entiendes? Y si mañana más tarde te dice, Café, buen día, ¿sabes qué? Chuta, yo no creo que debería estar ahí el secretario de la presidencia o no debería estar ahí asambleísta tal, pues uno le va a decir, lo siento mucho, gracias, estuvo rico el cafecito, pero en este espacio no se permite el condicionamiento. Y si uno hace ese ejercicio, si uno mantiene esa línea, pues está cumpliendo con principios éticos y sobre todo con los principios básicos. Nosotros el año pasado, y esto lo comentamos igualmente hace algunas semanas, porque digo, este tema de la pauta yo creo que tiene que ser transparentado también, o sea, para que la gente, para que nuestros oyentes, para que el público entienda cómo funcionan las lógicas. Entonces, nosotros en este espacio fuimos muy críticos con la administración municipal anterior, críticos con las omisiones y con los desaciertos generados por la administración del doctor Mauricio Rodas, quien durante su primer año de alcaldía y apoyado porque una persona conocida por quienes hacíamos este espacio de noticias Rodas era parte de su equipo, de su entorno, él vino dos veces el primer año, dos veces, en 2014. Rodas no volvió más, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, no volvió más a este espacio. Se decidió... No, es que no le brindaron cafecito. No, no, aquí siempre se brindan cafecito a los invitados. Diseñaron ese ejercicio de hacer una suerte de rendición de cuentas semanal los miércoles con algunos medios de comunicación. Entiendo que se pautaba con medios de comunicación. Y luego se centralizó todo en los medios municipales. Pero el segundo semestre del año 2018, extrañamente, digo, me extrañó por esto que te estoy diciendo, y porque además, durante la mayor parte de la administración de Rodas, a este espacio no se le pautó publicidad por parte del municipio. O sea, la pauta municipal se... o a majestad se la consideraba para la pauta municipal en otros espacios, pero no en el noticiero. Y en el segundo semestre del año pasado sí consideraron a este medio, a este espacio en particular, entre julio y diciembre del 2018. Nos sorprendió, debo decirte. Pero la audiencia, sobre todo a quienes nos han seguido desde siempre, le consta que nosotros no cambiamos la línea crítica. Y con pauta o sin pauta, nosotros igual recibimos autoridades del municipio. La esposa del señor alcalde que sí venía acá. Los vicealcaldes, Daniel Achacón en su momento, Ardado del Pozo después, Anabel Hermosa que comulga con una oriente política ideológica distinta, las autoridades del municipio metropolitano, los concejales, etcétera, siempre tuvieron cabida en este espacio. Con pauta o sin pauta. Y digo, hago este ejercicio de reflexión porque sí creo que la política editorial, como acabo de recibir un mensaje de la querida colega y amiga Giovanna Tassi, que también nos está escuchando, la política comercial tiene que separarse de la política editorial. Totalmente de acuerdo. Y yo te pregunto, Edison Pérez, ¿es posible eso? ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer. ¿Y por qué no se lo hace? Y hay que hacerlo. ¿Por qué hay gente que no lo hace? Lo hacemos. Porque hay espacios, tú sí, y nosotros también. Exactamente. Y perdón que hable en primera persona, pero es así. Pero ¿por qué otros medios no lo hacen? ¿Por qué otros no lo hacen? Claro, y ahí está el detalle. ¿Cuáles son los intereses? No solo intereses económicos, sino también intereses políticos. Y lamentablemente el poder juega perversamente en ese espacio. Quieras o no, eso sucede. Ahora se habla de un contrato de más de 500 mil dólares para un grupo o para un segmento de un grupo de periodistas que están alineados a la voz oficial, que no hacen otra cosa que amplificar la voz oficial y que no realizan el ejercicio periodístico incómodo al que estamos llamados a hacer. Entonces, cuando tú ves ese tipo de programas o espacios donde lo único que haces es una pregunta suelta, dejar el micrófono abierto para que durante 30 minutos sigas haciendo una especie de cadena nacional, pues ahí tú ya dices, bueno, entonces habrá que investigar qué es lo que sucede alrededor de ese medio de comunicación. La línea editorial de un medio de comunicación se debe mantener con o sin pauta, como tú bien estableces. Y cada uno de los auspiciantes de un medio de comunicación deben saber a qué están sujetos, independientemente de que les guste o no. Si ellos quieren que su producto sea publicitado a través de diferentes medios, ellos deben, digamos, un poco regirse a la política editorial de cada uno de los programas. Y ahí sí un llamado a los colegas, ¿no?, a mantener el ejercicio periodístico. Mira, lamentablemente la semana anterior varios periodistas fueron desafectados de los medios públicos. Fue una cosa terrible, ¿no?, terrible. Entonces, en los diferentes medios públicos tú estás sujeto un poco a lo que hagas durante tres o seis meses para que a final de año te digan quédese o váyase. No puede pasar eso. ¿Dónde está el gremio de periodistas? ¿Dónde están estos organismos locales e internacionales que defienden a los periodistas, el ejercicio periodístico, la libertad de expresión? Lamentablemente te están coartando, quieras o no, eso sucede. Sí, totalmente de acuerdo. Edison, te agradezco por haberme acompañado estos minutos, ¿ah? Por acá nos dicen excelente invitado. Saludos al pato Pacheco, ¿ah? Gracias, Edison, por el tiempo. Igual, ¿no? Gracias a ustedes. Por estos minutos, por haber madrugado, ¿ah? No, no, estamos... Para refrescar un poco las voces, hemos invitado hoy a Edison Pérez, colega comunicador, especialista en esta materia, además parte del equipo de Radio La Calle, este medio alternativo al que tanto queremos y tanto apoyamos y respetamos. Gracias por tu tiempo, amigo. Muy bien. Gracias, mi estimado Fabricio, y gracias a todos por mantenerse en sintonía de este espacio. Muy bien. A Edison Pérez le agradecemos. Antes del corte, tenemos corte, tenemos luego la cadena de los martes del gobierno, luego comenzaremos con la ronda de entrevistas, sobre todo para los nuevos que se han unido en este momento, ratificarles lo que dije al inicio de la tertulia. Por una decisión personal, Alexis Moncayo ha decidido separarse de este espacio. Sobre esto, abundaré en una explicación el jueves, en una postura de quien les habla y de este espacio de noticias sobre la salida del colega y amigo con quien compartido durante nueve años y tres meses micrófonos en este espacio. Ha sido una decisión personal de Alexis, no fue una decisión del programa, no fue una decisión mía, no fue una decisión de la radio. Fue una decisión personal de Alexis, y ojalá que se entienda esto. Insisto, el día jueves abundaré con mayores detalles sobre esto que, insisto, es un tema muy duro para quienes habla y muy duro para el espacio. Así que un poquito para satisfacer las inquietudes de los oyentes que luego de la referencia que hicimos al inicio de la tertulia, se unieron y están preguntando. Esto fue lo que pasó. Así que el día jueves, que será el último día laborable de la semana, al menos aquí en Quito, porque el viernes tendremos feriado por las fiestas de Quito, abundaremos en algunos detalles al respecto. Voy a la pausa, gracias por la sintonía, corte, cadena dispuesta por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, y después dialogaremos con el jurista Pablo Encalada. Más adelante también la asambleísta Jimena Peña, y hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, de eso también hablaremos en el curso de la jornada de hoy. 7 con 12 en la primera hora.